Hola niños, Dios de bendiga, soy la profe Pabla, por la gracia de Dios estamos aquí un día más de vida que nos regaló Dios para que podamos aprender de su palabra. La lección en el día de hoy es obedecer a Dios. La lectura bíblica se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo del 1 al 27. Hoy vamos a estar aprendiendo de Naamán, la historia de Naamán. Había un hombre llamado Naamán, general del ejército de Siria, que sufría de una enfermedad incurable llamada lepra. Naamán trató por muchos medios y muchas maneras de curarse de su enfermedad, pero no logró. Entonces fue a visitar al profeta Eliseo y le dijo que debería lavarse siete veces en el río Jordán, así su cuerpo quedaría limpio. Naamán se enojó mucho con la respuesta del profeta Eliseo, pero sus criados insistieron que debería obedecer lo que el profeta dijo. Naamán fue al río Jordán, hizo lo que Eliseo le ordenó y su cuerpo quedó sano de la enfermedad. Tuvimos a ver que Naamán reconoció que Dios es grande y poderoso y muy agradecido a Dios por lo que Dios hizo en la vida de él, al curarle de su enfermedad. ¿Qué hubiese pasado si Naamán no obedecía? ¿Cree usted que él habría sido sano? No. Si Naamán no obedecía a Dios, él no hubiera sido sano, pero Naamán obedeció la voz de Dios. Chicos, recuerden siempre que la obediencia a Dios es una bendición. Siempre debemos recordar que la obediencia a Dios es muy importante. Si queremos ser bendecidos, debemos de escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo podemos obedecer a Dios? Primero, podemos empezar con nuestra casa, obedeciendo a papá, a mamá, a tío, a abuela, en la escuela con las profes, también con nuestros pastores en la iglesia. Y saber que es muy importante en nuestra vida el de obedecer. Chicos, siempre recuerden que obedecer la voz de Dios es muy importante. Quiero dejarles dos tareas. La primera, aprender el versículo de memoria. Es necesario obedecer a Dios, que está en Hechos 5.29. La segunda, hacer las manualidades que les voy a indicar. Lo que vamos a necesitar son los siguientes. Una hoja blanca. Un pincel o un bolígrafo. Lápices de color. Y este trabajo es lo que yo he terminado. ¿Cómo podemos hacer? Primero, arriba colocar el versículo aprendido. También, cuando nada más se estaba bañando. Y, colorear. Colorear y que puedan hacer su trabajito. Y todas las profes van a estar muy contentas al realizar su trabajito. Y también, que puedan alzar sus fotitos y enviarlos en Generación Josia MQB en Instagram. Chicos, hemos terminado la clase de hoy. Nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal!